¿Vende servicios y te gustaría saber cómo ser más eficaz en su venta y poder facturar más? Pues en este vídeo voy a contarte el cambio fundamental que siempre recomiendo a las personas que ofrecen servicios y que puedo suponer un antes y un después en tu empresa. ¿Cómo vender servicios y te gustaría vender servicios? Vender servicios, de lo que sea, sea tu conocimiento como consultoría, tu talento como, por ejemplo, diseñador, arquitecto, tu conocimiento como terapeuta, psicólogo, dentista, lo que sea, estos son tus servicios. En la mayoría de los casos, está claro que si eres dentista, pues se apreciará más porque será más tangible, pero el problema de la mayoría de los servicios es que son intangibles, no se pueden tocar, ¿no? Es el conocimiento y eso lo que hace es que dificulta mucho o hace que las personas o los clientes potenciales no lleguen a apreciar el valor real de ese servicio, de esa información a la que están llegando, ¿no? Que están adquiriendo. Otro de los problemas de ofrecer servicios es que andamos constantemente creando presupuestos, adaptándolos a las necesidades del cliente, de lo que está pidiendo, customizando y viendo cómo podemos acoplarnos a lo que nos está pidiendo y demás y eso no es sostenible, es agotador, no siempre son aceptados, consume muchísimo trabajo y no es sostenible, no es escalable, no es eficaz. Otro de los problemas, ahora luego me pondré positiva, ahora estoy con los problemas, pero otro de los problemas de la gente que ofrece servicios, por ejemplo, es el caso de psicólogos, coaches, terapeutas, no sé, quizás profesores de yoga también, ¿no? Es que tienden a, o tendéis a vender vuestros servicios por sesiones sueltas, ¿sí? O ofrecéis esta posibilidad, ¿no? Lo que pasa es que en algunos casos, más de lo que nos gustaría, ¿sí? Esto hace que algunas personas compren estas sesiones, no se comprometan del todo, quieran el mínimo de sesiones, además es que todos lo hemos hecho, ¿no? O sea, si puedo con una sesión, si en una sesión ya se me arregla, ¿para qué ir a otra sesión, no? Pues mira, oye, con una ya compro una y a ver si me puedo escaquear y ya se me arregla el tema, ¿no? Es que yo lo he hecho, voy a un osteópata, me dice una sesión, si en una sesión ya me encuentro bien, ¿para qué voy a volver, no? ¿Qué pasa? Que esto atrae a personas que esperan soluciones, milagro, con una sola sesión. Esperan resultados significativos en una sola sesión. Yo ciertamente lo hacía así al principio, la gente esperaba un milagro con una sesión conmigo y yo sabía que no era suficiente, pero la otra persona no... Como yo ofrecía también esas sesiones individuales, pues no estaba dispuesta a comprometerse en más, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista empresarial, vivir de sesión en sesión no es... Digamos que te da pocas posibilidades de hacer proyecciones de ingresos y luego es como... no es difícil de vender, la verdad, pero no tiene sentido hacer sesiones de venta, que es lo que yo recomiendo y ahora te contaré todo el proceso, no tiene sentido hacer sesiones de venta si luego vas a vender una hora de servicio. ¿Me explico? ¿Para qué vas a invertir 45 minutos o una hora de tu tiempo para luego conseguir solo 60 euros o 70 o 100, lo que sea que es lo que cobres por una hora, ¿no? Mi consejo es que empaquetes tus servicios y los presentes como programas y antes de que digas, vale, Laura, eso está muy bien, pero esto yo no lo puedo hacer, escúchalo, considéralo y piensa cómo podría esto realmente adaptarse a mi empresa, ¿no? Lo que está diciendo Laura, cómo lo podríamos hacer, porque es más posible de lo que crees. En realidad no estás creando algo nuevo, no te estoy diciendo crea nuevo contenido, nueva información, es una forma de empaquetar y presentar tus servicios, pero le llamas programa, ¿vale? En la práctica estarás dando las mismas sesiones que tú crees que deben ser las mínimas sesiones que tienes que dar y más cosas, y es mucho más sostenible y mucho más rentable para ti. Por ejemplo, en un programa tuyo puede haber X, que puede ser un programa de consultoría, un programa de puesta a punto, o sea, esto sirve para un consultor, como para un psicólogo, como para un fisioterapeuta, como para un diseñador, porque tú puedes decidir, mira, mis webs son X el precio del programa tal, e incluye webs de 5 páginas, tanto sus formularios de suscripción, tal, 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 o sea, lo estandarizas. O si eres un fisioterapeuta puedes decir, pues mira, contiene X sesiones individuales, 3 masajes no sé qué, atención vía email y acceso a esta otra historia. Las ventajas de crear programas son muchas, entre otras que estandarizas tus servicios y por lo tanto dejas de, entre otras cosas, de hacer milagros y volverte contorsionista adaptando tu presupuesto a las necesidades del cliente y demás. O sea, puedes tener varios programas, es decir, hay el programa X, el programa tal y el programa cual, ¿vale? Si detectas que normalmente estos son los tres tipos de encargos que siempre te hacen, ¿de acuerdo? Y puedes poner un precio estándar a un pack y luego ponerle como añadidos con un precio ya estandarizado. Entonces, cuando tú creas un programa y le pones un nombre a este programa, estás haciéndolo más tangible también. Una de las ventajas también de crear programas es que vas a su precio en el valor que consigue, los resultados, el valor que consiguen tus clientes y no pones un... O sea, no son simples, normalmente no son simples sesiones, es decir, el precio que tú estás dando no es divisible por el número de sesiones que tú estás dando porque el cliente dirá, pues me está cobrando tanto, hay cinco sesiones, a tanto la sesión, vale. A ver, que si no tienes nada más, pues vendes packs, ¿me explico? Pero, idealmente, no es solo sesiones, hay más cosas, hay más prestaciones, quizás hay más acceso, quizás hay... No sé, tienes que mirar cuáles son tus recursos, qué es lo que tienes y qué puedes añadir a este programa, ¿vale? Y como te decía, estos programas, tú puedes decidir que tienes tres programas... Programas... Pero... O puede ser el mismo, pero en distintos niveles, ¿no? Según la complejidad del proyecto o de lo que está pidiendo el cliente, etc. No te recomiendo que tengas un footyman de programas en tu parrilla de oferta, no que tengas tres, cinco como máximo, si me apuras, ¿vale? Pero al hacer estos programas te será mucho más fácil venderlos porque podrás entonces hacer sesiones de ventas, que sí te valdrá la pena hacer porque ya no estás vendiendo... O sea, el propósito de la sesión de ventas no es venderle una sesión individual, sino es un programa. Y estamos hablando de 500.000, 3.000, 5.000... Lo que sea que tú decidas que tu programa vale. Además, el cierre de la venta de estos programas es mucho más rápido porque en la misma sesión de ventas puedes decir el precio porque ya lo sabes, ¿sí? No tienes que decir, bueno, espera, que lo calculo, que tal, que no sé qué, que no sé cuántos, no. Ya sabes cuánto vale tu consultoría, ya sabes cuánto vale tu terapia, ya sabes lo que vale tu diseño, lo que sea. ¿Me explico? Y en el mismo guión de ventas tú al finalizar la sesión ya puedes decir el precio y preguntarle qué quiere hacer el cliente. Entonces ahí, como estás presente ya dándole el precio y todo lo que contiene, estás ahí y puedes realmente asistir en su decisión, puedes gestionar objeciones, etc. La verdad es que yo siempre he cerrado muchas más sesiones o clientes así que de otra manera. Porque estos programas, así como todos los servicios, yo siempre los recomiendo que los vendáis con sesiones de venta. No es te mandan un email preguntando el precio y tú va y les pasas el precio. No va así, gente. Espero que ya después de haber visto varios emails míos ya sepáis qué es lo que costumbre decir. ¿Quieren saber el precio? Hay que tener una reunión que es una sesión de ventas y ahí es donde sacas tu artillería y despliegas tu talento a la hora de vender y le vendes lo que tú tienes. Y tampoco te volverás loco porque ya no tienes que hacer mil presupuestos, ¿entiendes? Es mucho más rentable porque haces más dinero, porque claro, pasa el cliente de pagar una sesión de 60 a cogerte un programa de 400, ¿vale? Por lo tanto es mucho más rentable, es mucho más sostenible para ti y es más ágil. En fin, estos son mis consejos para esta semana. Espero que te gusten y que te resulten muy útil. Si ha sido así para ti, por favor dale manos para arriba en YouTube. Te puedes suscribir a mi canal clicando en un banner que encontrarás por aquí o puedes venir a mi web en laurarrivas.com, descargarte algunos de los recursos que estoy ofreciendo que son totalmente gratuitos y listos a implementar. O mejor aún, puedes ir al Instituto de Crecimiento Empresarial, cuya web verás en pantalla y allí hacer el test de diagnóstico empresarial donde en tres minutos te digo en qué fase de desarrollo está tu empresa y qué puedes hacer para superar los retos que ahora estás haciendo frente. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Adiós. ¿Sientes que tienes que empezar a contratar a alguien y crear equipo y no sabes cómo empezar? O quizás estás dudando en qué es lo que puedes delegar o cómo gestionar todo esto de un equipo. Pues en este vídeo voy a contarte cómo puedes empezar a hacerlo.